Estamos con toda la organización para mañana. Bueno, ¿y cómo la llevan con la organización? ¿A partir de qué hora comienza todo, Hugo? Bueno, a partir de las 21 horas comienza la fiesta, ¿no es cierto? Pero siempre hay gente que está antes y va a estar todas las entradas, todo ya abierto para que temprano la gente se vaya, ¿no es cierto?, acomodando, como todos los años. Bien. ¿Y los grupos musicales cuáles van a ser? Bueno, tenemos el grupo clandestino, el grupo Marfil, el grupo Family y simplemente Llamadores. Bien, bien. ¿Y está la animación del Club de los Canosos? Está la animación, sí, del Club de los Canosos también, que está en una parte también que nos da una mala organización, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es el costo de la entrada para mañana? El costo de la entrada son 200 pesos generales. Bien. ¿Y la cerveza que se ha de comercializar, cuál es, Hugo? Cerveza Santa Fe. Y también queremos recalcar, para que la gente sepa, que en mis mesas hay sillas gratis también. Bien. ¿Esta es la edición número cuánto que tiene la fiesta? Esta es la decimoquinta edición de la fiesta. ¿Se hace en la plaza pública? Se hace, no. Se hace en el parque comunal, donde se hace todos los años ahí en la entrada, ¿no es cierto?, de San Mariano. Claro, claro. Bueno, este año con la particularidad de que no se va a renegar tanto para llegar, porque tienen la ruta nueva. Claro, este año tenemos el acceso nuevo a San Mariano, ¿no es cierto?, o sea la gente, no como otro año que por ahí entraba un poco renegando, ¿no es cierto?, por el estado del acceso. Pero ahora ya los invitamos a todos que vengan, que está el acceso nuevo, en excelente estado, se ha, también, donde se organiza, se hace la fiesta de la cerveza, se ha ampliado la pista de baile, también se ha acomodado muchísimo, cosa que la gente esté cómoda también y pueda llegar bien. Claro. ¿Cuánta gente reúnen en este acontecimiento, aproximadamente? Y aproximadamente, según, siempre son, el año pasado que tuvimos 1.200 personas. Ah, una buena cantidad, muy buena cantidad. Buena cantidad, sí, sí, sí. ¿Y la gente que va, de dónde es mayormente? De la gente toda de la zona, la que viene, ¿cierto?, toda de toda la zona. ¿Mucho Santa Clara? Mucho Santa Clara, San Vicente, San Carlos, San Jerónimo Alsao, César Pereira, todas las redondas, ¿no es cierto?, Galve, López, Heller, viene mucha gente. Y este año, estamos especulando, ¿cierto?, porque, como no se hace la fiesta en San Carlos Sur, que la gente por ahí vio, la más gente para San Mariano. Claro. Ese es un poco el objetivo. De todas maneras, todo pinta que las condiciones climáticas van a ser muy buenas. Esto ya es un aliciente. Claro, sí, y las condiciones climáticas van favorables, así que la gente se va a animar también a venir, ¿no es cierto? ¿Todo esto lo organiza la comuna, Hugo, o las instituciones intermedias y del pueblo? La organización principal es la comuna. Después, ¿no es cierto?, tenemos el club también que va a participar y otra institución también. Claro. ¿Qué fiesta esperada esta, no? Esta es una fiesta muy esperada, ¿no es cierto?, es una fiesta que es la única fiesta grande que tenemos aquí en San Mariano. Es una fiesta que la gente concurre mucho porque siempre, ¿no es cierto?, está bien atendida. El tema de la gastronomía también se va a hacer un combo de, ¿cierto?, de patamulo, chorecitos, ensalada y pan. Cosa, un precio accesible también para que la gente pueda comprar, ¿no es cierto?, y se quede tranquila y conforme que va a estar todo muy bien organizado. ¿Los precios ya están establecidos? Los precios los estamos estableciendo ahora, ¿no es cierto?, de todo el negocio. Pero son precios módicos, siempre tenemos precios módicos, precios que la gente va a ser accesible y pueda comprar, ¿no es cierto? Claro. Que se vaya con toda la conformidad y la tranquilidad la gente que también el estacionamiento es todo gratis, también no tiene para estacionamiento, ni silla, ni mesa, entonces la gente, ¿no es cierto?, ya es una ayuda en mano, ¿no es cierto?, que la gente pueda venir. Está muy bien. Bueno, Hugo, que les vaya muy bien mañana, ¿eh?, ojalá tengan una bellísima fiesta, que la disfrute toda la familia y que ojalá se superen estas 1200 personas que vienen concurriendo y sean muchísimas más. Bueno, bueno, muchísimas gracias, bueno, y los invitamos entonces a toda la gente, ¿no es cierto?, de la zona, la gente de San Carlos para que concurra, para que venga San Mariano, de todas las zonas estamos, a toda tu amplia audiencia que tenés, que los esperamos en San Mariano y que se van a ir con toda la felicidad porque se van a ir muy conformes con todo y principalmente con el acceso nuevo a San Mariano que no va a tener más ese problema que siempre de los pozos, ¿no es cierto? Sí.